Hoy en el taller de periodismo les hablaremos y mostraremos nuestros juegos favoritos. Hola, mi nombre es Camila Urra y hoy les voy a decir cuál es mi juego favorito. Y es la tiña. Se juega, por ejemplo, una niña la lleva y va a tocar a otra y ella tiene que tocar a otra para que la lleve. Hola, soy Adele Harri y estoy aquí con Sofía Pella. Nuestro juego es el piso es lava. Se trata de que uno dice el piso es lava y después toda la gente sale corriendo a subirse a un lugar alto para que la lava no lo queme. Hola, soy Adele Harri y hoy estamos con mi compañera Cintia Romero. Hoy les vamos a explicar cuál es nuestro juego favorito, La Escondida. El juego se trata de que la persona la cuenta, por ejemplo, hasta 40 y después tiene que brillar en las otras personas que se esconden. Audio Junko. Hola, Camila. Vengan, aburra, vengan. Hola, secretaria Cáu y aquí estamos con Javier Urra y nuestro juego favorito es La Bandera. La bandera es que dos tienen que poner una bandera acá y una allá y tiene que haber una mitad y las niñas tienen que intentar depasar y si las niñas intentan, logran pasar para allá, ganar. Y esos fueron algunos de nuestros juegos favoritos. Nos vemos la próxima semana. Audio Junko.